¿Dónde está Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, con quien voy a hablar en este momento para que nos comparta su visión sobre las negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá? Hola Bosco, ¿se logró un buen acuerdo para el sector agropecuario al haber quedado descartada la estacionalidad para perecederos? Son muy buenas noticias que se haya descartado el tema de estacionalidad. Iba a ser una protección por zona, por producto y por temporada. Y la verdad, eso nos tiene un contento. Sin embargo, nos falta todavía saber la resolución de Canadá, que tenemos de límite hasta el día viernes para saberlo y ojalá sea un tratado perilateral. Pero por lo pronto el sector agroalimentario, con lo que conocemos y con lo que vamos conociendo de los textos pendientes, pues estamos por la afirmativa de que se ha construido. No traemos el tema del sunset, que iba a ser una muerte súbita a cinco años. Tenemos ya 16 de horizonte. Y también andaré a compartirte que el tema de mínimis, que era sin controles fitosanitarios, se lograron imponer ese candado y pues se llegó al tope de 100 dólares máximo de mercantías. No se afecta a los productores del sector agroalimentario ni a sus trabajadores. ¿Cómo queda la parte laboral? La parte laboral tiene implicaciones en el sector automotriz, pero para la parte laboral no. Lo que estamos revisando es el texto laboral y los compromisos de México en la Transición Internacional del Trabajo, porque ya ves que viene la nueva revisión de la ley. Entonces ese tema lo estamos revisando y ya estamos revisando los textos. Y como es un tema transversal, pues ese va en toda la línea. Me dices que los empresarios esperan que Canadá se sume a este entendimiento. Ayer que hablé con Juan Pablo Castañón, me dijo que los presidentes de los organismos empresariales, Bosco de la Vega incluido, están hablando con sus contrapartes canadienses. ¿Cómo van ahí? Vamos muy bien, fíjate. El presidente de la Federación Canadiense de Agricultura, Tom Bonnet, accedió a viajar. Él está llegando hoy a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde nos reunimos con él. Como lo hemos hecho desde la primera ronda, como tú sabes, salimos con un pronunciamiento de los tres sectores privados del agro bilateral y mandando señales de que queríamos tratar de libre comercio, no cuotas, no aranceles, queríamos reglas claras y expeditas transparentes de medidas sanitarias y sanitarias. Y te puedo decir que ese trabajo que se hizo desde la ronda 1 ha venido y ha venido construyendo y como tú sabes, el sector agroalimentario ha sido un buen contrapeso, sobre todo en Estados Unidos. Y ahora pues nos toca apoyar a la contraparte de Canadá y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Así como lo están haciendo los otros sectores. ¿Tendría que hacer concesiones Canadá en el sector de lácteos en aras de conservar el capítulo 19 sobre resolución de controversias? Es una muy buena pregunta. En el tema de lácteos, pollo y huevo, ya ves que ellos tienen un cita en la administración donde cuando los precios se ven afectados en los aranceles y a Q por total, ese tema trae una presión muy fuerte de parte de Estados Unidos. Y tú sabes que el capítulo 19 para ellos era una línea roja. Entonces, en ese tema están ahorita la ministra Freeland y Leifheiser. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Será trilateral el acuerdo? Yo el pronóstico es que sí. ¿Por qué razón? Porque hemos construido. Sabemos los tres países que somos más fuertes en equipo. Si el presidente Donald, su voluntad y su promesa de campaña lo hubiera cumplido, pues hubiera denunciado el telecam en el mes uno o en el mes dos. Pero ya llevamos un año y mes de su toma de posesión. Entonces, hemos construido, sabemos que nos necesitamos, que tenemos cadenas de valor en todo nuestro ministerio y que realmente la competencia fuerte realmente está en Asia, está en Europa y Norteamérica necesita trabajar en equipo. Entonces, por esa razón, yo considero que Canadá sí se suma y también Canadá hemos hecho un muy buen equipo, México-Estados Unidos, por los últimos 24 años y sabemos que más vale fortalecernos en equipo que trabajar aislados. Bosco de la Vega, presidente del CNA, muchísimas gracias por la información. No, gracias a ti. Oye, y el reconocimiento a nuestro gobierno, al secretario Alfonso Guajardo, al secretario de Garay y también celebrar la transición. La transición del embajador Seade ha hecho un muy buen equipo y por lo tanto, por lo tanto, son buenas noticias porque ya va reautorizado todo lo que se ha hecho para este congreso que entra el día primero de septiembre y que pues ya no vengo ningún problema. Bien. En medio de las negociaciones...